Pongo y gui yenguto, imando si tu ale aleja Pongo y tu mdoño, imando si tu ale aleja Pongo y gabampai, te la humo anegi yenguto Si tu ale aleja, pongo je bai bai Imando si tu ale aleja, gerukwe musegero Imando si tu ale aleja, pongo y gabampai Te la humo anegi yenguto, si tu ale aleja Imando si tu ale aleja, pongo je bai bai